Recién termina Bésame Tú Mucho, estamos en el Teatro La Manzana. Vamos a ver si podamos encontrar un poquitito, una entrevista con algunos de todos los actores que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Germán. Germán, Germán. Sí, Germán. Estuve estudiando, estaba así, ¿viste? Estaba mirando. ¿Alguno tenemos que pedir? Bien, bien. A caber, chicos, cuéntanos un poquitito de qué se trata Bésame Mucho. Bueno, Bésame Mucho es la historia en una comisaría, en un grupo de uniformados, un día cotidiano en esa comisaría, digamos, hasta que sucede algo y la gente ya va a ver y se torna un poquito... Y también hay un ambiente chique adentro, parece un clima de laburo como en cualquier lugar de laburo. No deja de ser una comedia. No, no deja de ser una comedia, tiene sus gags, tiene sus momentos absurdos también. Sí, es dinámica, es rápida y además nosotros en realidad somos nuevos integrantes porque Bésame Mucho es que son un elenco y nosotros somos parte del reemplazo del antiguo elenco. Es parte de la renovación de Bésame Mucho es que los que ya la vieron tienen que volver a venir y no... Pará, 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 ¿cómo quiere decir que son suplentes? No. No somos reemplazos suplentes. Entienden y reemplazan a nadie. Son singers. No somos reemplazos suplentes. Pero bueno... Cambia el elenco, cambia la obra. Totalmente el texto es el mismo que la obra es distinta. Sí, ya la vio con otro texto y la verdad que no da nada que ver con la Rosario. Mirá, viste, ahí tenés una experiencia. Chicos, sabíais lo que son tantos los actores? Sí. Y que usted ya, con usted ya me puede traer otro actor al suelo. ¡Por supuesto! Mirá, te busco uno para otro. Acá me encontré. Un saludo. Mirá, estamos haciendo una entrevista. No sé si sabés que ahora soy un periódico. Muy reconocido. Vení a acercarte. Sí, 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 la gente me lo dijo. Sí, sí, además tú eres amigo. Me van a mandar a los Oscars. Mirá. Sí, voy a ser el enviado argentino a los Oscars. Mirá. Mirá. Pero yo le dije que no, todavía no. No va a ser el alumno de esa vez. Está bien. Está bien, muy bien. Bueno, eh, quiero que me encuentren un poquitito. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un hecho que también me gustó el chico. Ahora quiero decir a vos. Muy bien. Eh, me sube mucho. En realidad, en mi favor, en primer golpe, plantear una comisaría. Se trata de un grupo de uniformados que lo que quieren es, digamos, Están todos simulando hacer un trabajo. Pero en realidad están mirando al compañero, viendo lo que pasa. Todo empieza a transcurrir con un teléfono descompuesto. Eh, y empiezan a pasar un montón de cosas. Se trata prácticamente de las relaciones laborales. Y ya se llega. Esta comisaría podría suceder en radio, en televisión, en una oficina, en cualquier lado. Eh, hasta que algo suceda. Y cuando sucede, si algo, nada es igual a lo anterior. Bueno, como vos hablaste mucho, ya tenés oportunidad. Listo. Y vos vas a ser la encargada, en este momento, de ir a buscar conmigo, a otro actriz. Así, porque a todos nos faltan vosotras. Así que, eh, quiero que busquemos otra. Porque quiero que me haya chifres desde acá. Hay una idea dentro que vos que tenés en contacto. No, 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 vení, 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 vení. Por la mitad, por la mitad. No, son muy tímidos. No, no, es que son actores bajo perfil. Si quieres probar, yo no me hago cargo. No, 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 la verdad es que tengo que hacer. Si tú quieres pedir cualquier otra persona debería. No, 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 no. Además, como quiero seguir venitando sus obras. Claro. Vale, fadacha. Si no te vamos a firmar bien. No te va a firmar conmigo. No te va a firmar conmigo. Esa parte de acá es tan linda que no te van a firmar conmigo. Claro, no te voy a firmar conmigo. Me dejar un besado. Oh, qué lindo. Hola, voy a pasarme mucho y, bueno, te besas. ¿Qué te puedo contar? No, que tú, ya que te besas con medio nenco, a veces, Y si te besas por medio leco son dos chicos, son dos chicos a uno si te besas por medio leco Bueno, medio leco, ok, medio leco masculino Ingrid ¿Qué es Ingrid dentro de la... Administrativa Ingrid es administrativa, no le gustan mucho las armas Venir ahí a la de vos que te paga No le gustan mucho las armas Está tranqui, está con un papel más fácil Y está como observando todo, es el personaje que está como por fuera y observa un poco los movimientos de todos Igual es como un personaje que está siempre bien apagadito hasta el final cuando vuelve Y se arma todo ¿Cuánto sale que vendas a hacer la nota con el otro vestuario de la obra? Con el otro... ¡Ah! No, eso es otro precio Eso es otro precio, sí, sí, nada, eso es solo para ese momento en particular Elera, vos sos tenés el personaje un poquito más loco de la obra, ¿no? Es más... Sí, en realidad... Raro Claro, Costa es como... Costa tiene el personaje así como más enloquecido Y lo mío es como una cosa más nerviosa, más... Es un poco lo que cuenta la historia que todos pueden ser culpables de algo, sospechoso Bueno, San Juan todo el tiempo se siente como un poco involucrada en algo Principalmente para haberla ayudado a Costa en esta situación Entonces como que más que nada se nota en ella ese nerviosismo De que todo el tiempo la cubran, de que la pulpen, de que la... El tema de todo el tiempo... Sí, 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 está muy asustada... Tiene miedo de que en cualquier momento le escuren algo Entonces mantiene ese... Sí, ¿sabés la que es como más también preocupada de este lugar que tienen como de policía? Es como la que está más preocupada porque se respeten algunos códigos y algunas cosas que claramente no lo están pasando Chicas, nos está por recorrer la lluvia Sí, sí Así que yo solamente le voy a decir una cosita más Es el segundo elenco de Romy que estoy entrevistando Y todavía Romina no nos dio ninguna nota, no nos respondió nada A la tercera, porque siempre es la tercera de las veces, ¿no? Bueno, si la tercera no logramos ningún caso, vamos a hacer así Las actrices se van a tener que darle un pico al notero Me parece muchísimo Se parece un trato justo a eso La play, sí, o la convence o que vea, sí Vamos a movilizarnos Sí, 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 está bien Pero son todos los del elenco Tienen que darle un pico al notero El elenco se está terminando de cambiar, allá están los camarines No tuve la nota con Romina otra vez Chapero no habló con nosotros Pero bueno, hicimos lo que pudimos Ahora sí, ¿por dónde lo viste? Sonaceroweb.com ¿Y por dónde va a ser? Por Sonaceroweb.com